Hola muy buenas chicos, hoy traigo un nuevo video en el cual vamos a enseñar lo que viene siendo la nueva actualización del día de hoy. Antes que nada me gustaría decirle a todos que se suscriban a mi canal, compartan mis videos y así van a ir viendo nuevos contenidos que iré subiendo diariamente. Bueno chicos, ahora vamos a ver lo que viene siendo la nueva actualización del día de hoy. Creo que ya varios saben lo que hicieron. Lo primero que hicieron fue agregar a dos ninjas nuevos a la tienda, estos vienen siendo Itachi y Daidara. Esto lo puedes canjear con los puntos de supervivencia y los puntos de arena. En realidad no vale mucho la pena ya que te dan super pocos puntos por cada uno para poder canjearlos. Bueno, el refinamiento es limitado. Acá te dan bendición cada vez que subas de nivel tu arma. Lo que sí, tienes que ser nivel 40 y más para esto. Así que si eres nivel más bajo no te va a servir este refinamiento. Bueno, la compra limitada de materiales de armadura realmente creo que es una mierda ya que gastar lingotes en comprar estos objetos que los puedes obtener fácilmente en lo que viene siendo bien uno fuerte no vale para nada la pena. Bueno, aparte que debes donar bastante plata para poder subir de nivel algún tu armadura comprando con lingotes. Así que no, lo descartamos esto chicos. No lo utilicen para nada. Bueno, cofre del país del trueno. Otro evento que realmente no vale la pena. Porque gastar tus cupones en comprar rollo de sellado o rollo de animal o magatamas. O incluso el ninja que te dan que vale 1800 cupones. O 3200 no recuerdo claramente. No vale la pena. Bueno, y los otros son los que ya conocen ustedes. Que viene siendo el cofre diario. Que te lo dan con descuento. La prueba de suerte. Y el cofre de tarjeta mensual. Bueno chicos. Eso fue todo lo que vino siendo la actualización del día de hoy. No hay nada nuevo. Así que chicos. Gracias por pasar por mi canal. Eso. Chau.